Salas rayao de traballar y el equipo nunca no Y es un pufista y nun te llega la presubilación ¿Dónde vas a estar mejor? Que en el chile de Montsida mala pa' morrer Tan puxarra de comer Si no te encuentras la mujer seguro que estás aquí Estarás en el chile, estarás tomando un culín Si no te encuentras la mujer seguro que estás aquí Estarás en el chile, estarás tomando un culín No puedo seguir la escena La muerte es la única salida ¿Pero qué hace? No, doctor, estoy entreteniéndola un poquín Pero nun ve, nun ve cómo se ríe Pare, pare, pare Venga pa' acá, tengo que falar con usted Lo que pasa, doctor, ya que yo nun quiero que la mía de la sufra Que ella está sufriendo, doctor Veo lo yo, está sufriendo Desconecto No, no, pare, hombre, pare No ve que la va a dejar frita Mire, Juan Celestino Adela está muy grave Y lo que peor tiene, la cara ¿La cara? Pero, no y veo el cuerpo Pero si está gorda como una chata Además, doctor, usted nun se preocupe Es lo de la cara Ya estaba Sinaen antes del accidente Bueno, con de Digi Que una vegada puso hacia delante el espello Y entamó a decir tres veces Candyman, Candyman, Candyman Y bueno, apareció Candyman Veo la cara Y marchó corriendo Pero, pero, ¿qué tonterías está diciendo? Me refiero a que tiene la cara llena de cicatrices De heridas La desconecto No, no Escúcheme, Juan Celestino Adela está muy grave Y no sé si saldrá de esta Lo siento Ay, me estoy cagando Mira, Toñic Hoy me estoy peco en la pantalonera Pero, ¿qué está pasando aquí, hombre? Dios mío La señora Adela necesita reposo Reposo absoluto Pues déjala que descanse, hombre Pero nos tendremos que subir un poco en el ánimo ¿O no, paisano? Aparte, hombre Mire, Juan Celestino Quiero ser franco Pues tienes lo jodido ahora Con eso de ser franco Y la memoria histórica Igual te joden pa' tabaco, paisano ¡Cállense, coño! Vamos a ver Juan Celestino Adela está muy grave Y vamos a tener que operarla Cuanto antes, mejor Usted y el médico Usted manda ¿Pero qué hace, hombre? ¿Pero qué hace? Suelte eso Contra, doctor, operar Pero en un dicho Que había que farcelo Cuanto antes, mejor Vamos, mire Usted no haga nada ¿De acuerdo? Ya decidiré yo Y ella reposo Reposo absoluto Y después de reposar Puedo desconectarla Oye, traemos unos pinchos Anda, que me está entrando la fame Supo que llemad Y vi la vida ¡La pocha! Señora Adela Despierte Necesito hablar con usted Su marido está loco Adela Señora Pero, pero, pero ¿Qué hace usted ahí? Contra Estoy echando un pigazo Irá, señora Adela ¿Adela? Sí Adela está durmiendo con los gochos Ya que güey tocaba a mi amigo Dormir aquí Está usted loco ¿Loco? Loco A ver, doctor Pero no me dice usted Que ella tenía que reposar Contra Pues qué mejor sitio para reposar Que dormir con los gochinos Con los gorditinos Y los blanditinos que están Mire, Juan Celestino Yo he venido a decirle que Vamos a operar a Adela Y necesito que firme el consentimiento ¿Sí? Sí Y, doctor Si firmo el consentimiento ¿Puedo desenchufarla después? No, hombre, no Vamos a ver, Juan Celestino La operación es muy complicada Y no le voy a engañar Es A vida O muerte Muerte ¿Dónde firmo? Aquí Muy bien Muy bien ¿Qué pasó, Adela? ¿Qué fue, hija? Tollí, por Dios Desconéctame Desconéctame, Tollí Te llamé a la policía Y di ellos que Matásteme tú Pero Adela, mujer ¿Cómo te voy a desconectar? ¿Cómo te voy a matar? ¿Cómo voy a asumir yo esa responsabilidad? ¿Pero por qué quieres morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy fea, papero? Que Dios me lo perdone ¿Qué fueo? ¡Petizo! ¿Dónde estás? ¡Llevanta de ahí, hombre! Pero estás como un burro ¿No crees que voy a matar a tu mujer Y cargar con toda la culpa? Si es que Si es que el güey llega al médico Y marcha con Adela Para operarla Y dice que Que hay una operaciona A vida o muerte Oye, petis fío Adela y una mujer asturiana Burra como un arau, ¿eh? Y dura como un morrillo Asina, que no te preocupes, hombre, que sale de esta Dígotelo yo, palabra de hablanedo Tienes razón, Toñi, tienes razón De Juru, de Juru Que ella va a saber salir de esta Y Asina, coño Cuando salga de esto ¡Desenchúfala! Porque te hagas tanta pena de Dios en corriente Bueno, hombre, pues desenchúfesla Pero pónese un spiel, es que hay que ser cristiano Un coño, un cargador del... Perdón Juan Celestino, ya está la ambulancia afuera ¿Quiere quedarse unos minutos a solas Para despedirse, por si acaso? Gracias, doctor ¿Cómo me conoce, ladrón? Pues quédame Déjame solo, que tengo que falar con la viadera Doctor, aquí los paisanos somos muy burros Pero en el fondo, tiene usted que entendernos Somos buena gente, tenemos un corazón que no nos cabe en el pecho Hombre ¿Tienes un pito? No Pero otra cosa sí Venga, venga Claro, claro No vales, Adela Cala la boca, cala la boca Que sí Que ya sé lo que me vas a decir Si yo... Si yo pienso lo mismo, Adela Contra Escucha, Adela Escucha, Adela El tiempo El tiempo es muy eterno Y si como dice, Cartes No solo somos un sueño De un ente superior Ya lo sabes, Adela Y los sueños Sueños son Así, ¿no? Que Adela Llegóte el momento de... De dormir Por fin... Por fin... Por fin te se enchufela de una p*** vez No, no, no